Salieron de serenata un cantor y un guitarrero a medida que cantaban en grabando casinero Un tío ganó un boliche como vino a los canarios y salió como Juanita que la pisaba un campeón Un gaucho andaba pasando por un indio en carnaval uno fue para un causado y el otro para el hospital y de pronto en una esquina te le canto mi tabuya y la cosa se termina porque llegó la patrulla El mundo divino soltero no te quiere que la calle para que nadie te diga Dios que es hombre no largo Un mal beso en santiaguero soy macho como infiambre y que estaba como chancho que me han apagado por el andre Yo soy de un pizarro amarillo así decía un morote la melena parecía me traía un tipo a cocôs yo soy de un poco en una esquina me traía un comentario y la cosa se termina porque llegó la patrulla que era guilarine que hubo eh aplauso para guilarine aplauso para guilarine 행